...más suerte, a todos que apostaron para bajar en la noche de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recargan en sus puntos de venta, tu operador favorito de las 10 minutos. Las balotas se han detenido. El número 9, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 2, tercera balota. Y el número 3, en la cuarta balota. 9, 4, 2, 3. 94, 23 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Gracias.